perfecto bueno nuevamente buenos días con todos muchas gracias a promperú por esta oportunidad de poder conversar con entiendo exportadores e importadores y respecto a este tema puntual que son los contratos internacionales en el comercio exterior y les voy a comentar también acerca de mi experiencia en este rubro mi experiencia en este rubro es básicamente como abogado y como abogado en mi día a día tengo que atender consultas que plantean exportadores importadores y también tratar de solucionar ciertos problemas que se generan en las operaciones aduaneras la mayoría de estos problemas que se generan a nivel de la operatividad aduanera en el comercio exterior tienen que ver más que a nivel de privada con la otra parte con mi comprador o mi vendedor tienen que ver más con su nat pero porque me cambian la partida porque me denían el drawback porque me me aplican un comiso de mercancía porque me ajustan el valor de la importación por infinidad de situaciones que se presentan en las operaciones aduaneras de comercio exterior pero es cierto que también se presentan situaciones y contingencias vinculadas con la otra parte es decir con mi comprador o con mi vendedor desde un ámbito privado felizmente desde mi experiencia y perspectiva son pocas son pocas estas contingencias que se generan con los clientes en el exterior pero se dan se dan en la práctica y la idea de esta conversación y de los contratos internacionales en el comercio exterior es justamente abordar esta situación y lograr que el exportador o el importador minimicen sus contingencias respecto a estas estos problemas que se puedan suscitar en sus operaciones comerciales sí como como primer punto les quiero comentar que bueno los contratos internacionales en el comercio exterior pueden ser de diferentes variedades diferentes modalidades no podemos estar hablando propiamente de un contrato de compraventa internacional podemos estar hablando de un contrato de distribución de un contrato de regalías en general todo contrato que se celebre entre dos partes ubicadas en países distintos que esté relacionadas a operaciones comerciales que impliquen pues una comercialización de mercancías o servicios va a tener la condición de contrato internacional de hecho el no sólo el contrato propiamente de compraventa que usualmente celebramos como exportadores o importadores es el contrato internacional en nuestra operación sino que también el contrato de transporte internacional que suscribimos para efectos de traslado de nuestras mercancías o el contrato de seguro en ciertos casos pasan también a ser un contrato internacional no porque se dan estas condiciones que estamos mencionando es decir es un contrato celebrado entre dos partes ubicadas en países distintos cierto eso le da y le da ya la naturaleza de un contrato internacional en el comercio exterior ahora por otro lado también a partir de la experiencia y mi día a día viendo operaciones de comercio exterior y operaciones habaneras es digamos muy común que entre las partes no haya propiamente un contrato de compraventa internacional como lo que vamos a conversar en esta en esta oportunidad porque porque las partes llevan efectivamente a cabo un acuerdo un contrato pero muchas veces esos contratos esos acuerdos están plasmados no formalmente en un documento como tal como contrato sino que están plasmados en los correos en los cuales se hace la oferta de la propuesta de venta en los correos en los cuales se hace la aceptación de la de dicha oferta en la orden de compra que se hace en la aceptación de la orden de compra o en la propia factura comercial no la propia factura comercial es lo que finalmente manifiesta digamos la existencia de un contrato entre las partes es decir en la en la operatividad y en el día a día del comercio exterior los acuerdos que llevan a cabo las partes para celebrar sus operaciones comerciales muchas veces no se plasman formalmente en un contrato como tal no en un documento que tenga el rubro de contrato internacional no en la mayoría de casos las operaciones comerciales se limitan a tener documentos como correos electrónicos como órdenes de compra y como facturas comerciales y son esos correos esos documentos esas facturas los que dan la la existencia de un acuerdo entre las partes y lo que digamos suple de alguna manera un contrato formal de de comercio exterior y ello porque ello porque la normatividad nacional la peruana no te exige no te obliga a que tengas que suscribir un contrato formal con tu otra parte ya sea que estés exportando vendiendo o ya sea que estés importando comprando cierto dentro de los documentos que un exportador o un importador debe presentar ante la sonat aduanas para llevar a cabo una exportación una importación no es obligatorio presentar un contrato de compra venta internacional o un contrato internacional para sustentar esa operación no es obligatorio la norma no se exige tener pues una factura comercial un documento de transporte un documento propiamente de seguro si la mercancía está siendo asegurada a la importación o la exportación pero repito la norma no nos obliga a tener que presentar un contrato para efectos de llevar a cabo esas operaciones entonces el contrato como tal como documento formal suscrito entre ambas partes al no ser obligatorio no las partes no necesariamente lo suscriben las partes repito se limitan a acordar su operación comercial en correos en órdenes de compra o en facturas no llevan a cabo formalmente un contrato internacional la pregunta es no es obligatorio es necesario no me conviene celebrar un contrato qué ventajas me da firmar un contrato qué desventajas me da firmar un contrato desde el punto de vista de desventajas de firmar un contrato pasa tal vez por por los costos que pueden firmar puede implicar la firma de un contrato a nivel de forma de darle formalidad no ese contrato tiene que ser suscrito por ambas partes eventualmente tendría que ser visado por notarialmente o consularmente en cada país en los cuales las partes firman este contrato para que ese contrato tenga plena validez y fecha cierta entonces obviamente se va a incurrir en cierto tiempo en ciertos costos para formalizar ese contrato no es cierto eso digamos podrían ser tal vez las desventajas de tener que firmar un contrato mucho más rápido es mandar correos mucho más rápido es emitir una factura obviamente tiene menos formalidades se incurre menos tiempo cierto por eso que el firmar un contrato va a implicar pues un tiempo para elaborarlo un tiempo para revisarlo un tiempo para darle las formalidades asumir ciertos costos en esas formalidades pero como ventajas como ventajas obviamente el tener un contrato a diferencia de tener un correos o a diferencia de tener una factura como ventaja tenemos de que el contrato va a tener mucho más cláusulas que van a contemplar claramente todas las obligaciones y responsabilidades que asumen cada una de las partes si bien en la factura comercial debe añadirse el incoterm que las partes están pactando y como sabemos ese incoterm ese término de comercio internacional va a establecer cuál de las partes asume ciertas responsabilidades y obligaciones básicamente referidas a entrega a la transmisión de riesgo al al contrato del transporte y al contrato de seguro los incoterm no regulan las otras obligaciones y responsabilidades y demás condiciones que si se pueden pactar en un contrato y que y que vamos a ver a continuación y entre las importantes vamos a conversar cada una de estas cláusulas que debería tener un contrato de compraventa internacional particularmente pero entre las importantes pues está la legislación y la jurisdicción no porque si fuesen dos partes ubicadas en el mismo país un acuerdo o un contrato entre dos partes ubicadas en el perú obviamente la jurisdicción y la legislación no habría cuestionamientos no se aplica la peruana y se digamos la controversia se resuelve ante ante jueces peruanos pero si estamos ante una parte internacional ubicada en otro país uno de los puntos importantes que debería contemplarse en el contrato es justamente jurisdicción aplicable y legislación aplicable frente a controversias generadas del contrato bueno hasta acá tenemos entonces que un contrato es internacional cuando es celebrada entre dos partes ubicadas en países distintos y es un contrato internacional vinculado al comercio exterior cuando este contrato suscrito entre dos partes distintas implica o dentro de su objeto está el realizar relaciones o operaciones comerciales por la comercialización de mercancías y o servicios si son dos partes en países distintos y el objeto del contrato está relacionado a operaciones comerciales para la comercialización de mercancías o servicios entonces estamos frente a un contrato internacional de comercio exterior y dentro de estos contratos internacionales de comercios internacionales de comercio exterior por las características que hemos mencionado pueden darse diferentes tipos de contratos no una compra venta internacional por ejemplo como lo listamos acá un contrato de distribución que vendría a ser una compra venta internacional pero a largo plazo a un periodo determinado y en diferentes momentos de entrega y embarques un contrato de regalías cuando eventualmente la otra parte que te está comercializando la mercancía o el servicio tiene una titularidad sobre ese bien que se está vendiendo y adicional al precio se pacta una regalía con relación a esa a esa producto o servicio que se comercializa o como hemos mencionado también incluso un contrato de transporte internacional o un contrato de seguro podría calificar como un contrato internacional en el comercio exterior otro tema reitero importante es que no es obligatorio firmar un contrato formal con la otra parte cuando llevo a cabo una operación de comercio exterior porque la normatividad no exige tener un contrato para que esa exportación o esa importación se puedan realizar pero la conclusión luego de ver ventajas y ventajas es que si es ventajoso tener un contrato y yo diría hasta necesario tener un contrato porque de los simples correos órdenes de compra o facturas comerciales van a haber muchas obligaciones y responsabilidades que si no hay un contrato formal van a quedar en el aire y que si las partes frente a una posible contingencia o situación de disputa no actúan de buena fe entonces la ausencia de esas cláusulas que regulen esas obligaciones o esas responsabilidades puede llevar a que las partes finalmente no no tengan un un resultado final en esa en esa controversia no por ello es que concluyo en esta en esta diapositiva indicando que si bien no es obligatorio un contrato internacional para llevar a cabo operaciones si es recomendable porque nos otorga más ventajas que desventajas ahora me voy a permitir eh a continuación revisar con ustedes eh un modelo digamos de contrato de compraventa internacional en sus diferentes cláusulas para poder conversar acerca de de qué condiciones deberían contemplarse en un contrato de compraventa internacional no tomando en cuenta que muy probablemente este contrato de compraventa internacional es el contrato internacional en el comercio exterior más usado no porque el el gran porcentaje de operaciones comerciales en el comercio exterior corresponde pues a compraventa de mercancías no bueno y particularmente no es cierto el contrato de compraventa internacional tiene por objeto transmitir el dominio de las cosas no de las mercancías entre dos partes ubicadas en países distintos no cierto y básicamente como objeto de este contrato es que las partes una de las partes se obliga a entregar un producto determinado y la otra a pagar un precio por ese producto cierto en principio así de sencillo eso es lo que se enmarca dentro del objeto de un contrato de compraventa internacional sí que lo diferencia de un contrato de compraventa local ya lo indicamos no cierto la ubicación física de las partes que va a haber un traslado internacional de mercancías y la normatividad aplicable en en el momento que se genera algún tipo de conflicto controversia respecto de ese contrato ahora si bien con la finalidad de solucionar estos problemas ya hemos mencionado que se han creado los cinco terms también hemos mencionado que los cinco terms no llegan a cubrir la totalidad de obligaciones y responsabilidades por eso que los cinco terms si bien tienen una función muy importante es limitada y si bien en la práctica el incotén es colocado para efectos de poder llevar a cabo mi exportación o mi importación repito no establece necesariamente todas las condiciones y obligaciones que se deben tomar en cuenta cuando se lleva a cabo una operación de comercio exterior bueno fíjense vamos a conversar un poco acerca de las de las cláusulas que deberían contemplarse no en un contrato de compraventa internacional en principio lo importante siempre en el encabezado de estos tipos de contratos y en todo contrato en general es la identificación de las partes no las partes deben estar plenamente identificadas a nivel de nombre o razón social a nivel de documento de identificación en el caso del perú el ruc en el caso de un país en el extranjero el documento el número también del del de la identificación de la empresa frente a su autoridad competente no cierto quién representa a esta empresa y qué documento le identifica qué documento identifica el representante de esta empresa no cierto ambas partes repito no sólo en contratos de compraventa internacional sino en contratos en general tienen que identificar plenamente su razón social su número de identificación su domicilio su representante legal y la identificación de ese representante legal acá empieza un poco lo que yo les comentaba ya respecto a ciertos costos y tiempos porque porque si estamos en un contrato de compraventa internacional yo tengo que en principio para darle una solidez a este contrato a mi contraparte exigirle el documento que acredite su inscripción en registros públicos que es el equivalente en el perú cierto porque no basta que la empresa me diga soy la empresa tal identificada con tal documento yo debería pedirle concierto en el caso del vendedor o compradores extranjero me deberían pedir a mí la ficha registral no es cierto la ficha en registros públicos que acredite la existencia y veracidad de esa información deberían de también solicitarme mi ficha RUC para confirmar que efectivamente pues la empresa tiene RUC habilitado ante ante la autoridad competente deberían exigirme el DNI o la ficha renieg de mi representante legal la vigencia de poder de mi representante legal no en teoría no bastaría que yo coloque esos datos en el contrato lo correcto lo adecuado sería de que todos esos datos que yo coloque en este contrato vayan respaldados con la documentación que acredita que esos datos son correctos entonces claro es trabajoso lleva tiempo y hay que invertir ciertos gastos en obtener mi ficha registral en registros obtener mi vigencia de poder sacar las fichas RUC de representante cierto tengo que invertir cierto ciertos costos para obtener esos documentos pero esos documentos son los que a mi contraparte le van a dar la seguridad de que los datos que estoy plasmando en este encabezado de información son correctos y la otra parte debería también de hacer lo mismo si la otra parte me dice mira te mando nomás la información eh omitamos lo de la vigencia de poder omitamos lo de mi ficha RUC omitamos lo de mi ficha en registros públicos a ver por qué omitir esa información eso tal vez me podría ya generar a mí cierta eh duda respecto a la buena fe de la otra parte porque no tendría por qué haber ningún reparo respecto a que la otra parte comparta esa información y la respalde con esa documentación si ambas partes quieren seguridad si ambas partes quieren darle solidez al contrato repito no se trata solo de plasmar esa información en el contrato sino documentar esa información y ninguna de las dos partes debería de incomodarse por pedir esa información porque esa información es la que le va a dar veracidad y seguridad a estos datos y va a ser obviamente lo que luego en caso esperemos no suceda pero en caso tenga que plantear algún reclamo o alguna contingencia me dé la seguridad de que ese reclamo frente a esa contingencia va a tener resultados positivos qué pasa si yo inicio una una posterior demanda por daños y perjuicios o por el incumplimiento de alguna cláusula contractual contra mi contraparte y al mandarle la demanda a la otra parte o o el correo para iniciar la resolución de la controversia o una carta para antes de iniciar alguna demanda formal o arbitraje porque vamos también que vamos a ver que también se puede hacer un arbitraje la otra parte me dice mira pero tú has firmado el documento con la persona x y la persona x no es representante de la empresa no tiene facultades de la empresa para representarla y para acelerar este tipo de contratos tú le vas a decir pero si la empresa la persona x está mencionada en el contrato como representante sí pero no tiene vigencia de poder con nuestra empresa entonces miren lo que ocurre hemos firmado un contrato con una empresa pero quien firmó no tenía representación legal de esa empresa obviamente hay que evitar que eso suceda no cierto y para evitar que eso suceda es justamente lo que lo que estamos conversando en estos momentos no sólo es consignar datos sino también es validar esos datos y no sólo permítame que insista no sólo en contratos de compradente internacional sino en contratos locales también pero obviamente en contratos de compradente internacional con mayor razón porque en un contrato local yo puedo de repente verificar si la otra parte tiene rug si la otra parte efectivamente ese es su representante legal no puedo hacerlo porque puedo acceder a registros públicos puedo acceder a sonar etcétera pero si la otra parte está en otro país esa posibilidad ya es más restringida no de hecho si queremos ir un poco más allá que no tiene que ver mucho ya con el contrato como tal pero si queremos ir un poco más allá actualmente ya existen empresas y servicios que se brindan de hecho también se puede utilizar los las oficinas comerciales del mincetur o el mismo promperú para validar también la real existencia de esa empresa no porque la empresa me puede colocar todos los datos en este documento me puede entregar todos los documentos que validan esta información pero no no se descarta pues el que contrate a una empresa o coordine con una entidad del estado para que se pueda hacer algún tipo de visita a la empresa para constatar su real existencia y sus reales actividades no si quiero digamos pecar en exceso respecto a la seguridad de la empresa con la que estoy firmando o viajar no cierto a conocer a mí a mi cliente en el extranjero y no limitarme a llevar a cabo una transacción vía vía electrónica o vía vía documentaria nada más eso creería yo pues que va a ir de la mano también con con la seguridad que le quiero brindar a mi contrato y con la importancia que tiene el contrato para mí no si yo voy a vender o voy a comprar una cantidad mínima de mercancías tal vez el incurrir en costos gastos y tiempo para darle una solidez total a mi contrato no lo justificaría pero si yo voy a llevar a cabo operaciones operaciones de montos altos de grandes cantidades de mercancías o por plazos largos o voy a asumir muchas responsabilidades frente a la otra parte entonces yo creería que ahí la justificación de darle seguridad al contrato es mayor incluso no solo lo que estamos conversando sino repito llegar al extremo de tener que hacer alguna visita para conocer a la otra parte o contratar a una empresa que certifique la identidad y la veracidad de la otra parte no nada de esto es obligatorio todo va a depender de la de la propia iniciativa de la empresa y de las partes cierto pero lo que estamos conversando acá digamos es llevando al extremo la seguridad en la relación contractual no bueno a ver continuemos repito este es un modelo de contrato no cierto ustedes pueden redactar el modelo del contrato que ustedes finalmente deseen la otra parte probablemente también les puede aportar cláusulas a sus contratos pueden acomodar estas cláusulas dependiendo de las características de la otra parte no es no es lo que yo estoy proyectando un contrato definitivo y que tiene que ser el contrato que se tiene que celebrar no es un modelo de contrato que está sujeto pues a las condiciones que imponga la otra parte y está sujeto también a las características particulares de la operación no bueno se hacen declaraciones declaraciones como que la empresa es una persona jurídica legalmente constituida en el país que dentro de su objeto social se encuentran tales actividades que el señor es su legítimo representante no que tiene domicilio en tal lugar que básicamente es una reiteración de lo encabezado pero ya a manera de declaración y nuevamente todas estas declaraciones que se hacen repito es conveniente que tengan un documento de sustento porque la sola declaración no le da veracidad a lo que se afirma no en lo que yo puedo afirmar y consignar acá va a tener solidez y validez si tengo un documento que respalde cada una de estas declaraciones 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 ¿no es cierto? puedo restringir declaraciones en fin repito no es un un modelo de contrato que deban utilizarlo al pie la letra pueden acomodarlo ustedes dependiendo la las características y condiciones de la contraparte ¿no? bueno ambas partes declaran que tienen interés en realizar operaciones comerciales de suministro y compra ente internacional de mercancías ¿no? y para ello se van a a ceñir a las siguientes cláusulas ¿no? y ahí empezamos a a redactar las cláusulas ¿no es cierto? primera cláusula característica de todo contrato el objeto del contrato ¿no? por el medio de este instrumento el vendedor se obliga a vender y el comprador adquirir y ahí se puede colocar el producto que se va a vender y adquirir ¿no? prendas textiles, productos agrícolas, productos hidrobiológicos, artesanías, etcétera ¿no? puede colocarse acá ¿no es cierto? en cualquier cláusula en realidad pero particularmente acá se puede poner por ejemplo por medio de este instrumento el vendedor se obliga a vender y el comprador adquirir las mercancías listadas en el anexo 1 adjunto al presente contrato este contrato puede tener un anexo 1 que sea listado de mercancías materia del presente contrato y ahí puedo listar pues si estoy vendiendo artesanías todo el detalle de mis productos ¿no? que voy a vender o que se van a adquirir o mis productos agrícolas con todas sus características ¿no? o mis productos hidrobiológicos, etcétera entonces yo puedo complementar una cláusula como esta con un anexo y en el anexo puedo listar con mayor detalle ¿no? tal vez en un cuadro Excel por ejemplo el detalle de mis mercancías ¿no? con sus características, pesos, medidas, etcétera ¿para qué? para no digamos hacer tan extenso el texto del contrato y me manejo con anexos ¿no? acá también se podría colocar por medio de este instrumento el vendedor se obliga a vender y comprar o adquirir ¿no? ponemos determinados productos se podría poner eventualmente también el tiempo durante un año durante cinco años se puede no poner nada se puede poner por ejemplo por medio de este instrumento el vendedor se obliga a vender y comprar o adquirir tales productos según anexo 1 ¿no? los cuales serán comercializados en atención a las facturas comerciales que se emitan por cada adquisición ¿por qué? porque este contrato ¿no es cierto? puede luego respaldar no solo una futura factura sino dos, tres, cuatro, diez facturas entonces repito en el objeto del contrato podemos en lo que estamos comentando colocar que por este instrumento el vendedor se obliga a vender y comprar o adquirir los productos listados en el anexo 1 del contrato los cuales corresponderán a cada factura comercial que se emita al amparo de este contrato entonces cada factura que posteriormente yo emita va a estar amparada en este contrato obviamente en la factura o facturas posteriores que se emitan en virtud de este contrato sería importante colocar en la factura ¿no es cierto? según contrato de compraventa suministro y compraventa de necesidades de mercancías de fecha tal para que quede claro que este contrato está respaldando esas facturas y que esas facturas están respaldadas en virtud a este contrato porque obviamente pues la idea no es estar firmando contratos cada vez que vendo o compro la idea es firmar un solo contrato y luego emitir X cantidad de facturas ¿sí? bueno el precio ¿no es cierto? en la cláusula del objeto del contrato estamos indicando cuál va a ser el producto a comercializar y en la segunda el precio de las mercancías ¿no? acá por ejemplo en este modelo estamos considerando lo siguiente el precio de las mercancías del objeto de ese contrato que el comprador se compromete a pagar serán las detalladas en las facturas de exportación que serán emitidas por el vendedor al momento de realizar cada embarque ¿por qué? porque el precio puede variar si yo coloco un precio acá X y luego hago determinadas facturas posteriores y el precio varía en virtud a determinadas situaciones tendría que estar modificando el contrato en la cláusula del precio cada vez que el precio aumenta o disminuye entonces hemos preferido en este modelo de contrato indicar que el precio será detallado en cada factura que sea emitida en virtud de este contrato de esta manera evitamos tener que alterar o modificar el contrato cada vez que el precio aumenta o disminuye ¿no? pero obviamente hay que colocar una cláusula referida al precio en el contrato ¿no? luego la forma de pago la forma de pago lo hemos dejado con puntos suspensivos ¿por qué? porque nuevamente las partes se van a poner de acuerdo respecto a la forma de pago bajo qué características se va a llevar a cabo ¿no? puede ser que por ejemplo las partes acuerden que la forma de pago será con un 70% de adelanto en la cuenta bancaria de tal empresa o el 70% de adelanto en virtud de una carta de crédito ¿no? o el 50% de adelanto o el 10% de adelanto en fin y el saldo será cancelado pues al arribo de las mercancías en el país de destino ¿no? o al arribo de las mercancías en el local del importador o del exportador la forma de pago nuevamente es de libre voluntad de las partes las partes van a colocar en esta cláusula de qué manera se va a pagar tanto a nivel de adelanto saldo al contado al crédito mediante carta de crédito transferencia a cuenta bancaria en fin obviamente tiene que ver necesariamente en la forma de pago ¿no es cierto? momentos en que se tiene que hacer el pago repito adelanto saldo al contado crédito y tiene que ver también claramente no solamente y la modalidad del pago transferencia bancaria carta de crédito pero siempre siempre va a tener que ser bancarizado el pago ¿no? tengamos presente que actualmente con la normatividad nacional e internacional ya toda operación de comercio exterior en general toda operación comercial ya tiene que ser bancarizada ¿no? para diferentes efectos para luego poder acreditar el precio si es que la aduana me lo quiere ajustar ¿no es cierto? para luego eventualmente pedir una devolución de tributos ante la administración tributaria o devolución en general entonces si en estas cláusulas de forma de pago no se señala claramente la modalidad repito en tiempo ¿no? descuento adelanto saldo al contado al crédito y no se indica adecuadamente cuál va a ser la modalidad de bancarización del pago cuenta corriente carta de crédito etcétera si no se indica adecuadamente esto no solo perjudica a las partes porque finalmente las partes pueden incumplir la forma de pago porque no estuvo claramente establecida sino que frente a mi administración puedo tener algún tipo de inconveniente por no bancarizar correctamente por no cumplir con la forma de pago para luego poder acreditar el valor de la mercancía que voy a declarar etcétera ¿no? es importante que la forma de pago esté en los términos que hemos conversado claramente señalado cómo se va a pagar y bajo qué modalidad se va a pagar ¿sí? luego transferencia de propiedad ¿por qué es importante la transferencia de propiedad? porque recuerden ustedes que dependiendo de en qué momento se transfiere propiedad puede ser que una operación esté grabada o no con impuestos en su país ¿no? en el caso peruano si yo vendo una mercancía pero transfiero la propiedad vendo una mercancía incluso un cliente en el exterior pero transfiero la mercancía la propiedad perdón la transfiero en el país entonces va a haber ahí un conflicto normativo porque las normas del IGB para IGB local me dicen de que la transferencia de propiedad de bienes muebles en el país está afecta con IGB ¿no? pero por otro lado la exportación está inafecta de impuestos entonces a ver tengo una exportación inafecta de impuestos pero tengo una venta con transferencia de propiedad en el país que está afecta a IGB entonces puede haber una controversia una situación que me puede ocasionar problemas con SUNAT respecto a que por más que se trata de una venta a un no domiciliado y de una exportación la quiera grabar con IGB porque la transferencia de propiedad se dio en el país entonces lo recomendable es que la transferencia de propiedad se acuerde que se va a dar cuando el comprador reciba las mercancías en su país de esta manera queda claro que se trata de una operación de compra-venta con una parte no domiciliada cuya transferencia de propiedad sea fuera del país entonces va a haber nulo riesgo de que me quieran calificar esta operación como una operación grabada con IGB ¿sí? esto también como comentario porque han habido casos años pasados en los cuales estas controversias de si se podía grabar con IGB o no una operación por más que se trataba de una exportación llegó incluso hasta discutirse a nivel poder judicial ¿no? y en esa discusión hubo cierto riesgo para exportadores de que les graben con IGB sus exportaciones porque no estaba claro en qué momento habían transferido propiedad entonces recomendación pacten expresamente la transferencia de propiedad básicamente para no tener inconvenientes a nivel tributario tanto nosotros como vendedores o como compradores o con la otra parte en el rol que le corresponda ¿no? bueno ¿qué más tenemos? una cláusula también que hemos colocado acá como quinta recomendable en un contrato de compra de interna internacional es la supervisión de mercancías ¿no? ¿qué acuerdan las partes? que las mercancías sean inspeccionadas en destino ¿no? ¿para qué? para efectos de dar su conformidad a la recepción y aceptación obviamente hay un costo ¿quién las va a inspeccionar en destino? una empresa particular va a cobrar por esa inspección en destino ¿quién va a asumir el costo de esta de esta perdón supervisión en destino? o el comprador o el vendedor o ambas partes ¿no? hay que tomar en cuenta esa situación entonces si se establece una obligación en el contrato de llevar a cabo alguna actividad como por ejemplo una inspección en destino tiene que tenerse claro quién la va a asumir y esta cláusula de supervisión de mercancías tiene que ver básicamente con mercancías que por algún motivo podrían tener algún tipo de situación de arriba defectuoso ¿no? al momento que llega al país de destino siempre es bueno que las mercancías incluso no tengan solo una supervisión en destino sino una supervisión en origen para que quede claro que la mercancía fue embarcada de manera correcta y arribó de manera correcta y cualquier reclamo que pueda la otra parte pretender sustentar respecto al mal arribo de las mercancías quede desvirtuada con estas supervisiones de mercancías que se hagan ¿no? porque muchas veces no ocurre esto ¿no? muchas veces se embarca sin ninguna inspección previa y se desembarca sin ninguna inspección entonces ya queda digamos de manera unilateral del que recibe determinar si la mercancía fue recibida correctamente o no con esta situación de supervisión de mercancías ya esa situación no existiría porque ya hay un tercero que las puede supervisar al momento que se embarca y al momento que arriban y de esa manera evitamos que se puedan generar contingencias respecto a una un arribo defectuoso a las mercancías ¿no? pero nuevamente esto tiene un costo entonces a más seguridad en mi operación más costos voy a incurrir porque cada uno de estos temas que estamos conversando tiene un costo si quiero tener seguridad respecto a la identidad de mi otra parte hay que incurrir un costo en los documentos que la respaldan si quiero tener más seguridad de mi otra parte tendría que contratar una empresa que la verifique o viajar a la otra parte si quiero tener la seguridad de la supervisión de mis mercancías al momento que se embarcan y si desembarcan tengo que contratar a una empresa entonces a mayor seguridad mayor costo pero ojo a mayor seguridad mayor costo pero menos riesgo ¿no? entonces si yo quiero minimizar riesgos en pocas palabras si quiero minimizar riesgos en mi contrato voy a tener que incurrir en más costos para darle esa reducción de riesgos pero me va a dar más seguridad ¿no? eso es un poco lo que ocurre finalmente en este tipo de aceleración de contratos ¿no? bueno patentes y marcas ya lo comentamos también muchas veces los productos que se que se comercializan como consecuencia de contratos de compromete internacional tienen una patente o una marca ¿no? el vendedor esa marca la tiene protegida en su país y debería esa es otra recomendación debería también protegerla en el país de destino si yo tengo una marca X en el Perú y pienso exportar esa marca a un determinado país yo debería nuevamente invertir tiempo e incurrir en gastos y costos para también registrar esa marca en el país en el que voy a exportar para que mi marca no solo esté protegida acá sino para que esté protegida en el país de destino claro en esta cláusula por ejemplo el vendedor declara y el comprador reconoce que los productos objeto de ese contrato se encuentran debidamente registrados al amparo de la marca X ¿no? y el comprador se compromete a notificar al vendedor tan pronto tenga conocimiento de cualquier violación o uso indebido dicha marca si el comprador que recibe mis mercancías X en su país se entera de que alguien también está importando mercancías marca X o marcas confusas con mi marca X según este contrato debería avisarme pero más allá de la de la proactividad que pueda tener el comprador para respetar mi marca o avisarme si mi marca se está vulnerando yo debería de proteger mi marca en en el país al que voy a exportar ¿no? y a la inversa también debería proteger mi marca en el país en el que voy a importar ¿no? Esa figura de protección de marcas y patentes a nivel de de comercio exterior tiene actualmente el nombre de medidas de protección en frontera ¿no? Estas medidas de protección en frontera es una normatividad que le da al titular de la marca la posibilidad de oponerse a que mercancías con marcas similares confusas o falsificadas a la mía sea en materia de importación ¿no? Y los diferentes países tienen normatividad similar entonces mientras yo tenga más protegida mi marca en mi país y en el país al que exporto o a los países en los que voy a exportar más seguridad voy a tener respecto de mi operación comercial pero nuevamente la seguridad que le pueda dar a mi operación comercial va de la mano de los costos en los que tengo que incurrir para esa seguridad registrar mi marca en Perú tiene un costo X registrar mi marca en Alemania donde la voy a empezar a exportar también tendrá un costo ¿no? pero ese costo me da la seguridad que mi marca va a estar bien protegida cuando sea exportada a Alemania o cuando sea exportada a cualquier otro país entonces esa es una regla inevitable ¿no? si quiero más seguridad si quiero menos riesgo voy a tener que incurrir en más gastos como los que estamos conversando puedo obviarlos porque no son obligatorios puedo no registrar mi marca nadie me obliga a registrar mi marca ni en mi país ni en el país en el que voy a exportar no es una obligación no incurre en ese gasto me ahorro eso sí pero aumento mi riesgo ¿no es cierto? entonces esa es un poco la repito la regla ¿no? quiero más seguridad quiero menos riesgo tengo que incurrir en más gastos y en tiempo para minimizar esos riesgos y minimizar y aumentar esa seguridad ¿no? bueno vigencia del contrato ¿qué más tenemos en vigencia del contrato? a ver ambas partes convienen que el presente contrato tendrá una duración indeterminada en este caso le hemos puesto una duración indeterminada pudimos haberle puesto un año pudimos haberle puesto también que el presente contrato tendrá una duración limitada a una sola operación y a una sola factura también las partes son libres de darle la vigencia que deseen a su contrato indeterminada a un plazo X un año dos años cinco años a una sola operación etc obviamente si yo le doy una duración indeterminada para diferentes operaciones comerciales repito en esas facturas que emita el amparo de este contrato es conveniente que coloque que esa factura se emite al amparo de este contrato para que haya la trazabilidad el match entre contrato y factura si se le pone duración indeterminada yo no quiero estar pues atado eternamente a mi cliente en mi otra parte entonces por eso también se establece que las partes podrán dar por culminar el contrato mediante comunicación por escrito 30 días de anticipación y mientras no exista ningún requerimiento suministro pendiente pero definitivamente pues todo contrato incluso de duración indeterminada no puede ser al infinito cualquiera de las dos partes puede en su momento justificadamente rescindirlo y por eso en la cláusula también hay que colocar eso una cláusula también típica en los contratos en general es la insolvencia si una de las dos partes deviene insolvente la otra parte puede dar por terminado el contrato obviamente si tengo pues la una situación en la cual mi otra parte se debe quedar en quiebra o está en un concurso de insolvencia en fin sé que ya no me va a pagar mejor es resolver el contrato por eso tengo una cláusula para resolver el contrato de manera unilateral de manera inmediata frente a una situación de insolvencia cláusula también típica de un contrato cesión de derechos y obligaciones en principio debería ser que ninguna de las partes pueda ceder o transferir sus derechos y obligaciones a este contrato salvo que las partes lo acuerden expresamente oye yo ya no te voy a comprar te va a comprar otra empresa voy a transferirle mi sesión de derechos y obligaciones a este contrato a una tercera empresa ok no hay problema pero primero acordémonos acordemos entre ambas partes esa sesión de derechos y obligaciones de hecho muy probablemente si se da una situación de este tipo en la cual una tercera empresa va a suplir a otra de las partes tendría que haber una adenda al contrato donde en esa adenda al contrato se establezca de que la parte X le cede sus derechos y obligaciones a la empresa Z y obviamente también esa empresa Z nueva que entra en el contrato tendrá que presentar toda la documentación que se le pidió X para respaldar también de que la información que nos va a dar es la información veraz a ver que más tenemos límite de responsabilidad contractual ambas partes aceptan que no sería imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de casos fortitos fuerza mayor ocurre obviamente en las operaciones comerciales que sean situaciones de casos fortitos fuerza mayor que no dependen de ninguna de las partes puede haber terremotos pueden haber inundaciones pueden haber huelgas pueden haber como ocurrió anteriormente obstrucción de canales marítimos que impidan el traslado oportuno de mercancías en fin entonces si si se da una situación en la cual ninguna de las partes tiene responsabilidad respecto a una posibilidad de incumplimiento del contrato entonces queda claro que ese es el límite de la responsabilidad todo aquello que esté fuera de las obligaciones pactadas en el contrato no están enmarcadas dentro de las obligaciones que tenga que asumir cada una de las partes también es una cláusula adecuada a colocar en un contrato porque puede ocurrir no necesariamente ocurre pero puede ocurrir la certificación de origen cuando yo vendo o cuando yo compro productos y los voy a exportar los voy a importar finalmente quien los importe va a tratar de que esos impuestos a pagar en su país sean los menores y como sabemos la forma que yo puedo mediante la cual yo puedo pagar menos impuestos o derechos arancelarios derechos de importación cuando importo un producto es aplicando un acuerdo comercial y para aplicar un acuerdo comercial necesito un certificado de origen salvo que el acuerdo comercial con la otra parte con el país de la otra parte me permite hacerme autocertificaciones que son muy pocos los países que me permiten hacer autocertificaciones pero en la gran mayoría de casos yo necesito que quien me vende me emita un certificado de origen ¿si? y puede ocurrir he visto casos muy pocos pero puede ocurrir que ese certificado de origen que me emite la otra parte luego por algún problema del documento mismo no me permite acogerme a un beneficio de rebajas de impuestos arancelarios o acogiéndome a un beneficio con ese documento en una revisión posterior al documento o a la empresa que me vende se llega a la conclusión de que no tenía ese beneficio de esos impuestos esta parte que me emite el certificado de origen el vendedor tiene que asumir esas como obligación cualquier contingencia que se derive de esa situación tuve tuve el caso de de un grupo de importadores perdón que le compraban a una empresa exportadora de estados unidos telas y esas telas que la empresa de estados unidos le vendía a los exportadores peruanos se las vendía con un certificado de origen que acreditaba que las telas eran originarias de estados unidos y eso le daba beneficios del tratado de libre comercio con estados unidos y estas empresas exportadoras rebajaban sus impuestos arancelarios y no los pagaban e importaron de esa manera durante muchos años con esos certificados de origen sin pagar derechos arancelarios en sus importaciones en el perú porque las telas eran según esos documentos originarias de estados unidos mincetur llevó a cabo una visita a la empresa norteamericana para confirmar que esas mercancías eran efectivamente originarias de estados unidos es decir si esos certificados de origen efectivamente amparaban esas mercancías la conclusión a la que llevó mincetur luego de esa visita fue que esos productos no eran originarios de estados unidos y que trajo como consecuencia eso trajo como consecuencia a quienes habían importado en el perú que se le desconozca esas rebajas arancelarias con lo cual se les cobró los impuestos no pagados se les aplicó intereses porque eran importaciones anteriores se les aplicó una multa y además se les cobró antidumping porque esas mercancías según su partida arancelaria al no tener acreditación de origen se presumían que eran originarias de China y tenía que pagar antidumping entonces a todas estas empresas importadoras peruanas se les generó una deuda inmensa como consecuencia de esa situación y no tenían como reclamarle a su cliente porque no tenían un contrato de compraventa y aún habiéndolo tenido yo creo que en ese contrato no hubiese impactado una cláusula de este tipo entonces lo que tuvieron que hacer las empresas importadoras es defenderse en el Perú ante las autoridades peruanas de que esos cobros no procedían ¿no? al final entiendo que las empresas perdieron los procesos han tenido que pagar esas deudas ante SUNAT tanto de derechos arancelarios como multas como antidumping y no han podido nunca exigirle resarcimiento al cliente en el exterior ¿no? entonces nuevamente estas cláusulas que estamos recomendando deberían colocarse en un contrato de compraventa así finalmente no se vayan a necesitar usarse ¿qué importa? pero lo importante es que estén ahí y cuando la necesite utilizar tengo una cláusula que me permita invocar la responsabilidad de nuestra parte ¿no? luego legislación aplicable obviamente este contrato tiene que regularse por normas ¿no? ¿qué normas se le aplican a este contrato? en el ejemplo que estamos proyectando tenemos que en todo lo convenido y en lo que se encuentra expresamente previsto este contrato se regirá por la convención nacional de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías y en su defecto por los usos y prácticas comerciales reconocidas por éstos y en lo no regulado por estas disposiciones se aplicará la legislación nacional del comprador ¿sí? también puede ser del vendedor también puedo ser más directo ¿no? y decir en todo lo convenido y en lo que se encuentra expresamente previsto ese contrato se regirá por el código civil peruano o por tal norma acá se trata de colocar la norma que se va a aplicar en la ejecución de este contrato las partes son libres de acordar las normas aplicables entonces yo le puedo proponer a mi cliente coloquemos mi normatividad el cliente me puede decir no coloquemos la mía bueno si no es la tuya y no es la mía entonces que sea la convención de las Naciones Unidas y el uso y prácticas comerciales ¿no? pero obviamente yo debería de tratar de que la legislación aplicable sea la mía la de mi país para que sea más familiar para mí poder eventualmente hacer algún reclamo posterior ¿no? pero eso va a depender del acuerdo que entre las partes se pueda llevar el arbitraje el arbitraje es junto con la legislación porque a ver uno es ¿qué ley voy a aplicar? ¿no es cierto? y lo otro es ¿ante qué entidad voy a exigir que se aplique esta ley? ¿quién es la la autoridad que va a resolver la controversia? en este modelo de contrato hemos puesto arbitraje pero podría ser también jurisdicción podría ser que la ejecución y el cumplimiento de las cláusulas de este contrato y cualquier controversia se va a resolver en los juzgados y tribunales de Perú o en los juzgados y tribunales del otro país ¿no? podemos colocar eso obviamente también podemos colocar lo que hemos colocado acá que se va a resolver mediante arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima también podría resolverse en arbitraje ante la Cámara de Comercio de París entonces las partes van a decidir también qué qué tipo de de resolución de controversia se va a dar en el contrato ¿no? tanto en legislación aplicable como en arbitraje acá pensando en que podría ser necesario en algún momento demandar a la otra parte ya sea por un arbitraje o ya sea por un proceso judicial si fuese la cláusula judicial ¿no? y pensando que voy a tener que notificar a la otra parte ya sea el árbitro o el tribunal arbitral si es arbitraje o el juez si es jurisdicción del poder judicial sería conveniente que se añada acá que para efectos del arbitraje o para efectos del proceso judicial ¿no? las partes indican tal domicilio en el Perú por ejemplo entonces ambas partes porque recuerden que inicialmente la otra parte ha puesto un domicilio en su país pero sería bueno que la otra parte designe un domicilio procesal en el Perú para efectos de cualquier interposición de demanda o controversia o lo que pueda suceder ¿no? obviamente la otra parte puede oponerse puede no querer hacer eso como que también puede hacerlo pero lo que se tiene que buscar en un contrato finalmente es el común acuerdo de las partes pero eso no me limita a mí a intentar colocar cláusulas que me den mayor seguridad ¿no? y esperar que la otra parte me pueda aceptar esa esa digamos posición que yo tome ¿no? pero finalmente va a ocurrir y es muy probable que ocurra que la otra parte quiera ingresar también sus propias cláusulas o pretenda revisar las cláusulas ¿no? que yo estoy colocando en este modelo de contrato ¿no? sí a ver ahora quiero tocar el tema de los incotermos también porque mencionábamos de que si yo firmo un contrato debería de colocar acá en la cláusula del precio voy a regresar a la cláusula del precio bueno aquí la cláusula del precio se apuesto que se van a detraer en las facturas de exportación acá también puede colocar el precio si es que pienso que el precio no va a variar y el precio siempre se coloca bajo un término incoterm ¿no? o obviamente lo voy a colocar en la factura pero ya sea en el contrato en la factura o en ambos yo voy a colocar el incoterm ahora creo que estamos familiarizados con el incoterm el incoterm lo que va a hacer es básicamente definir cuáles son las obligaciones de las partes ya sea vendedor o comprador respecto al transporte local e internacional el seguro de las mercancías el lugar de entrega y la transferencia del riesgo de las mercancías ¿de qué depende el incoterm que yo deba pactar con la otra parte? depende básicamente de qué tantas obligaciones y responsabilidades quiero asumir yo si yo soy un exportador que quiere tener cero responsabilidades respecto al transporte el seguro el lugar de entrega la transferencia de riesgo no quiero hacerme el mínimo de responsabilidades respecto de eso ¿qué incoterm puedo usar? hay un incoterm que se llama el X-World el X-World que es aquel en el cual el comprador el comprador recoge la mercancía en un lugar determinado por el vendedor y el vendedor pues puede colocar su local ¿no? su empresa entonces tendrá que ser el comprador no yo como vendedor sino el comprador el que tenga que venir a recoger la mercancía a mi local y desde acá asumir todo el transporte todo el riesgo de que esa mercancía finalmente va llegar hasta su hasta su país y hasta su local pero también puede ocurrir el extremo el extremo puede ser que yo vendedor si quiero asumir el transporte si quiero asumir el seguro si quiero asumir que el lugar de entregar y transferir transferencia de riesgo sea en el local de quien me compra yo quiero encargarme de todo ¿por qué? ¿por qué quisiera yo encargarme de todo? de repente porque yo soy un gran exportador y como soy gran exportador y exporto a varios lugares o en bastante cantidad puedo conseguir un transporte local barato un seguro barato ¿no? y tengo la experiencia para que se lleve a cabo una entrega y una transferencia de riesgo adecuada en el local del comprador entonces como cuento con los recursos con el volumen con la capacidad con el personal con los proveedores etcétera para poder llevar a cabo toda la operación logística entonces a diferencia de un vendedor que te vende en export que te deja la mercancía en su local para que tú lo recojas podemos irnos al incotar extremo ¿no? el DDP ¿no? el DDP que es entregado en el local del cliente incluso con todos los derechos pagados esta es la máxima responsabilidad que podría tener ¿no? entonces me puedo ir de un extremo que es el export a un extremo que es el DDP y en el camino o de manera intermedia podría yo también pactar otro tipo de incotar en el cual por ejemplo en un FOB en un FOB yo asumo el riesgo pero solamente hasta la entrega de las mercancías a bordo del buque en el puerto de origen a partir de ahí una vez que yo entrego la mercancía en el puerto la responsabilidad se traslada al comprador pero yo en el FOB asumo el transporte local desde mi local hasta el puerto incluso hasta puesto a la mercancía a bordo del buque y a partir de ahí la responsabilidad la transferencia de riesgo y las obligaciones son asumidas por quien compra entonces puedo tener dependiendo repito de qué obligación estoy dispuesto a asumir dependiendo de esto básicamente yo voy a establecer en mi factura o en mi contrato cuál de los incoterms que son varios puedo utilizar cada incoterm me da ciertas alternativas para yo asumir ninguna toda la responsabilidad o alguna de las responsabilidades obviamente también puede ocurrir que yo le diga a mi cliente oye te quiero vender en Xwork y mi cliente me diga no 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 yo no te acepto Xwork tú me lo vendes en FOB tú me lo dejas en el puerto o mi cliente me puede decir no no te acepto Xwork ni FOB tú me vendes en SIF es decir tú vendedor te encargas no sólo de llevarlo el puerto sino de contratar el transporte internacional para que me lo dejen en mi puerto acá en destino y además me contratas un seguro entonces puede ser que la otra parte me exija que mi venta sea en SIF repito en un contrato de compra de venta internacional las cláusulas las condiciones no van a depender unilateralmente de una de las partes va a depender finalmente de la negociación entre las partes yo puedo intentar llevar el contrato a las mis mejores condiciones obviamente pero la otra parte me va también a buscar imponer sus condiciones y del acuerdo de ambas partes es que va a surgir el texto final del contrato pero son estas cláusulas las que hemos comentado las que consideramos que sí deberían tomarlas en cuenta ustedes en un contrato no todas las que hemos comentado al revisar este modelo de contrato y también ustedes tienen que tomar en cuenta cuál es el incoterm más adecuado para sus operaciones puede ser que para un cliente utilice un incoterm y para otro cliente otro de repente para los que se van vía marítima a Europa utilizo un incoterm pero para los que vendo localmente para los que vendo acá en Sudamérica vía terrestre utilizo otro diferente no tengo por qué utilizar un mismo incoterm siempre puedo variar mi incoterm dependiendo de mi cliente y dependiendo también de las condiciones que el cliente me asigne ¿no? ¿sí? y nuevamente hay una gama de incoterm que ustedes pueden utilizar dependiendo cuál consideren ustedes que es el más adecuado y conveniente para ustedes bueno quedo en estos momentos para que me hagan preguntas y poder conversar acerca de lo que hemos expuesto y está gustoso de poder atenderlas Betania nos consulta en el caso de los investidores de tela que comentó no hay algún órgano de estado peruano que respalde a estos empresarios ya que se escapa de las manos del comprador la veracidad del certificado de origen emitido por el vendedor pues la compra se realizó de buena fe correcto a ver repito ¿no? para hacer un poco de memoria de ese caso efectivamente la compra el importador de buena fe aceptó de que el certificado de origen era un certificado válido y en base a esa buena fe llevó a cabo sus importaciones y aplicó sus rebajas luego resultó que el certificado de origen no era verdadero lamentablemente esa situación de que el certificado de origen no era verdadero no respaldada adecuadamente a las mercancías genera objetivamente y al margen de la buena fe o mala fe genera de que al ese certificado de origen no ser válido no se puede aplicar ese beneficio que obtuvo el importador entonces eso a su vez trajo como consecuencia de que al no ser válido el certificado de origen y al no ser aplicable esa liberación la SUNAT tenga que cobrar los impuestos y como los impuestos fueron mal devueltos a aplicar la multa y como se repito y como tenía que ver con partidas vinculadas a antidumping se aplicó también antidumping entonces la buena fe lamentablemente no libró objetivamente a los importadores de que la situación de acogimiento indebido se haya configurado lo que la buena fe libró a los importadores es que no los denuncien porque obviamente la autoridad peruana el Minsetur SUNAT también pudieron haber hecho además de cobrarle impuestos cobrarle multas y cobrarle antidumping también podrían haber presumido de que el importador sabía de esa falta de veracidad de certificado de origen y denunciarlos por defraudación de renta de aduanas entonces la buena fe en este caso digamos que lo que le permitió a los importadores es no verse involucrados en una configuración de delito porque si hubiera habido mala fe o dolo los hubiesen denunciado por confabularse con el exportador para dejar de pagar menos impuestos eso no hubo la buena fe te libra digamos de la comisión de un delito porque no hay mala fe pero la buena fe lamentablemente no te libra de la objetividad del cobro de los tributos y del cobro de la multa y del cobro del dumping la buena fe te libra eventualmente de la comisión de un delito pero no te libra repito objetivamente de la comisión de un de una multa de un tributo de un antidumping por eso fue que los importadores intentaron resarcir sus daños con el exportador pero como el contrato no lo establecía le resultó difícil llevar a cabo ese resarcimiento con el exportador y también buscaron defenderse de ese cobro frente a SUNAT Tribunal Fiscal y Poder Judicial pero repito lamentablemente el que haya habido buena fe no los libró de ese cobro si los libró de la comisión de delito pero no del cobro de esos impuestos y multos y antidumping bueno aquí tenemos otra pregunta de que él nos comenta en el caso que las exportaciones de minerales preciosos oro o plata tantos precios de minerales varía cada día y las leyes que emitimos de minerales varían bien y las leyes en origen y destino son diferentes ¿cómo sería recomendable plantear eso en un contrato de acuerdo para ambas partes y el grado de la diferencia de los facturados con los datos finales? claro cuando el precio del producto fluctúa por diferentes situaciones nuevamente lo recomendable es no colocar en el contrato un precio lo recomendable es colocar en el contrato que el precio se acordará en atención a las condiciones del mercado y en virtual precio que se consigne en la factura respectiva al momento del embarque por ejemplo entonces traslado la cláusula del precio en el contrato la dejo de manera abierta y la traslado a que ese precio será consignado en cada factura no coloco el precio en el contrato dejo abierta la cláusula para que el precio sea colocado en cada factura ahora comentario aparte en lo que se trata de exportación de minerales oro y plata no tiene que ver con el tema contractual con la otra parte tiene que ver más con su NAT y como recomendación también por experiencia porque he tenido clientes que nos han buscado por exportación de minerales oro y plata que han sido incautados y luego decomisados en su NAT recomendación cuando yo exporto un producto si bien la normatividad peruana se limita a exigirme factura de exportación y documento de transporte hay productos como por ejemplo los minerales preciosos en particular que el especialista de ganas cuando exporto puede con sus facultades decirme ok señor no solo necesito su factura de exportación no solo necesito su documento de transporte necesito que usted me demuestre que ese oro que usted está exportando proviene de una concesión legal entonces me van a pedir la trazabilidad de ese oro que yo estoy exportando y vendiendo desde su origen inicial a la concesión en la cual fue obtenida si ese oro que exporto se lo compré a un tercero y ese tercero a otro tercero tengo que retroceder con los documentos pedacientes hasta llegar a la concesión minera legalmente autorizada de la cual ese oro se extrajo porque repito hay muchos problemas ante su NAT en los cuales incauta oro porque no hay esa trazabilidad del oro que pretendo exportar entonces en lo que es minerales preciosos dos recomendaciones no colocar el precio en el contrato dejar el precio abierto para que sea consignado en las facturas respectivas que se emitan en cada embarque porque fluctúa mucho el precio y segundo tengan en cuenta que cuando exporto minerales preciosos además de la factura de exportación y el documento de transporte me pueden pedir la trazabilidad del origen de ese oro respecto a la concesión minera legal perfecto José aquí tenemos otra consulta José dice ¿qué pasa con la venta de servicios? ¿cuándo se transfiere la propiedad? la venta de servicios bueno lo que pasa es que en la venta de servicios tenemos presente de que no hay igual como es una exportación y no hay transferencia de mercancías en el país de destino no hay propiamente una dan de importación ¿no? ni tampoco va a haber una dan de exportación en el Perú a diferencia de las mercancías las mercancías si hay una dan de exportación y una dan de importación en los servicios por lo general se se trasladan al exportador perdón al comprador vía electrónica ¿no? envío un informe envío un archivo en fin entonces no hay propiamente una dan de exportación y una dan de importación entonces no va a haber mayor riesgo respecto al eventual aspecto tributario por el cobro del IGB y la transferencia de propiedad de ese servicio también puede ser pactado por las partes en el contrato puedo indicar que ese servicio como tal se transfiere desde que imito mi factura o desde que se recepciona el servicio en el en el correo electrónico que designe el comprador ¿no? las partes pueden libremente pactar la transferencia de propiedad recomendable para servicios y para bienes en general es que la transferencia de propiedad se dé cuando el comprador recepciona el el bien o cuando recepciona el servicio ¿no? en el lugar o en el digamos en el lugar cuando se traten mercancías o en el correo electrónico que se designe cuando se trata de servicios José siguiendo las preguntas disculparán la conexión continuando tenemos una pregunta que dice ¿qué medios se pueden utilizar para cerciorarse de que la persona en la que se está contratando está facultada en los términos de la legislación de su país para actuar en nombre de su empresa si nos vamos al caso peruano si yo fuese extranjero le pediría a la empresa peruana la ficha en registros públicos y la vigencia de poder de la persona que va a firmar donde se señale claramente su facultad para suscribir estos contratos lo mismo debo de pedirle a mi cliente en el extranjero que la autoridad competente en su país que probablemente sea el similar a registros públicos en Perú me emita ambos documentos la ficha registral vigente de la empresa y la vigencia de poder de quien la representa con sus facultades para firmar estos contratos hemos tenido casos en la práctica en los cuales las empresas sobre todo con empresas chinas hacen transacciones con correos acuerdan comercialmente la operación quien les escribió fue la señorita Helen del área comercial y luego cuando le envían las mercancías acá resulta que la mercancía no era o llegó menos y empiezan los reclamos y cuando se contactan con la señorita Helen en China bueno obviamente ni siquiera se llamaba Helen la señorita tiene otro nombre porque los chinos se asignan nombres para digamos tener una mejor identificación era el área comercial no era la representante de la empresa incluso ya no trabajaba en la empresa entonces hubo todo un impedimento de poder concretar ese resarcimiento del cliente porque la otra parte pues no estaba debidamente representada ¿no? y eso es lo que hay que evitar ¿no? no siempre sucede nuevamente no siempre sucede en esos temas a veces pero si yo quiero minimizar mis riesgos tengo que invertir más en darle seguridad a mi relación comercial ¿no? entonces ya por último tenemos la pregunta de Chela quien nos dice al momento de celebrar el contrato ¿debo notificar a la Cámara de Comercio de Lima sobre centros de arbitraje dentro del contrato? en el caso de colocar la Cámara de París también debo notificar o solo cuando surja la discrepancia sí, correcto solo cuando surja la discrepancia yo coloque en mi contrato que se va a resolver la controversia en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ¿ok? si se generase alguna contingencia entonces yo presento mi solicitud de arbitraje entre la Cámara de Comercio de Lima con mi contrato para que la Cámara de Comercio de Lima acepte mi denuncia y traslade la misma a la otra parte ¿a dónde se la va a notificar? al domicilio procesal que la otra parte haya consignado mira me gustaría como palabras finales y como recomendación a los exportadores y repito esto a partir de mi experiencia del día a día asesorando a empresas no solo exportadoras sino importadoras que tomen en cuenta que toda operación de comercio exterior tiene tres pilares fundamentales el primero es el aspecto comercial el aspecto comercial tiene que ver justamente con lo que hemos conversado hoy mi relación con la otra parte ¿no es cierto? ¿cómo tengo que entablar mi relación con la otra parte? a nivel de precio a nivel de producto a nivel de condiciones de entrega a nivel de necesidad o no de un contrato tengo que buscar evaluar adecuadamente mi aspecto comercial y blindarlo de la mejor manera para que mi aspecto comercial minimice contingencias y riesgos si tengo que invertir tiempo invertir costos y gastos para darle un blindaje adecuado a mi aspecto comercial es recomendable hacerlo ¿no es cierto? es recomendable hacerlo sobre todo con aquellas empresas que no se conocen mucho o con las cuales voy a llevar a cabo relaciones comerciales continuas entonces invierto tiempo invierto costos y gastos en llevar en hacer un blindaje adecuado de mi relación comercial entre ello el contrato de compraventa internacional el segundo pilar es el logístico debemos contratar un operador logístico con experiencia y recomendado en el mercado hay numerosos operadores logísticos que te ofrecen todos el mejor servicio al menor costo y en la práctica sucede y lo veo en el día a día que hay muchas inconveniencias que se generan muchas contingencias que se generan porque el operador logístico no lleva a cabo un adecuado servicio entonces segundo pilar la operación logística recomendación contratar a un adecuado operador logístico con experiencia para que esa operación sea exitosa y el tercer pilar es el aspecto legal toda operación que se lleve a cabo en el comercio exterior tiene siempre aspectos legales por ejemplo si mi producto que exporto o importo es restringido o no cuál es la partida arancelaria de mi producto si está afecto a dumping o no si se acoge a un acuerdo comercial o no si necesito un certificado de origen o no eso también me va a dar éxito y me va a evitar contingencias en mis operaciones comerciales entonces para finalizar recomendación a toda empresa que exporta o importa preocúpense de esos tres pilares fundamentales el comercial el logístico y el legal los tres tienen que ir de la mano porque si me relajo en uno de esos tres los problemas pueden venir por cualquiera de ellos y la idea de una operación de comercio exterior es que sea exitosa que tenga mínimas contingencias y que sea beneficiosa para ambas partes esa es mi recomendación final para todos y bueno nuevamente muchas gracias por este tiempo gracias